¿Qué tal, futboleros? Bienvenidos a nuestro segmento de Predicciones Edición Liguilla. Vamos a comenzar analizando los partidos que se disputarán el jueves y el domingo, que vamos a comenzar con América Toluca. ¡Dios mío! ¡Duelazo! ¡Duelazo! ¡Van a sacar chispas, Bardet! ¿Pero a ti nunca te gusta cuando yo digo partidazo? Voy a dejar que hable Aldo para ver que va a decir que la América gana por dolero. No, no, no. No va a ganar por goleada. Va a ser un partido apretado. Creo que en el primer juego incluso el Toluca se lleva una ventaja mínima, pero en la vuelta es impresionante los números que tiene el conjunto del América jugando en la cancha del Estadio Azteca. Está imbatible. Yo me inclino sin duda alguna que el América va a llegar a la siguiente ronda. ¿Estás considerando que el pasto va a estar...? Sí, le están poniendo ahorita el pasto nuevo. No, y mira, toda la temporada han jugado con un pasto horrible, que el césped híbrido, después el concierto de Telehit, después el concierto de Shakira, al final de cuentas... La NFL que no llegó. Sí, no llegó. Bueno, llegaron, pero no se quisieron quedar. Sí, bueno. Así que la verdad creo que el América es muy superior ante el conjunto del Toluca, que si bien tuvo un gran torneo, pero en los últimos cinco partidos se durmió. En los últimos cinco partidos, tres derrotas, solamente una victoria. Creo que eso le puede pesar al conjunto de Cristante. Y pues bueno, yo me quedo con una victoria y el pase de América a las semifinales. Es la serie más dispareja para mí de toda la liguilla. América no pierde desde la fecha 6 y Toluca muy triste al final del torneo. No ha anotado gol en sus últimos dos partidos. Llegaron con dos derrotas, una derrota vergonzosa ante Lobos Boapo en la fecha 17, todavía buscando mejorar su posición en la tabla y ni siquiera... Ni entre santo. Te digo, llegan sin goles, Enrique Triverio se va a expulsar en el partido de la fecha 17, entonces no estará ahí uno de sus delanteros principales, aunque solo metió dos goles en todo el torneo. Y América, como tú dices, en el Nemesio 10 que jugó de local, metió cuatro goles. Y te logró convencer. El América es... No, sí, sí, el América es un equipo serio candidato al título, muy superior a Toluca, me parece que esta serie la pasan caminando. Pues América avanza a las semifinales sin ningún problema, creo que hasta se define la serie en el partido de ida. Ah, mira, o sea, te vas así con todo, directo, ¿no? A ver, si gana 2-0 o 1-0. No, solo la ida, ya la ida, nos has matado desde la ida. Se acabó la serie, se acabó la serie. Yo lo que pienso es que cada oportunidad que ha tenido Toluca para, o sea, para demostrar que sí se merecen ser candidatos al título en este torneo, la... Antes perdió. No, voy a usar una palabra que usábamos antes para otro equipo. La tucalizado. Ah, la tucalizada. La tucalizada. La tucalizada. Ok, esa es nueva. Sí. O sea, o no, ante Santos, otra vez perdió. Ante... Luego Swap, también para cerrar bien el torneo, perdió. O sea, no veo que se enfrentan contra estos equipos, se enfrentan contra un candidato que es el América, no tienen chance. Entonces también, América. América. América, América, América. Así es. Ok, seguimos con Pumas Tigres. Uy, Pumas Tigres. No es de felinos. Mira, te dejo que inicies, por favor. ¿Me vas a dejar? Sí, sí, claro. Sí, porque es su ex-equipo entre su futuro equipo. No, sí, así es. Le iba el Pumas, ahora ya le va el Tigres. Siempre, siempre le he ido a Pumas, siempre le iré a Pumas, pero no soy menso. Tampoco. Le voy a decir algo. Mi abuelo me dijo algo cuando yo era chiquita. Ajá. Nunca confíes en alguien que se cambie de equipo. No, me estoy cambiando de equipo. Nada más, no soy un apostador tampoco, pero si tuviera que apostar, apostaría Tigres. Tigres es, para mí, el mejor equipo del torneo. Lo ha demostrado en las últimas fechas. No pierdo. En el torneo. Solo una derrota desde la fecha 5. Tienen al mejor jugador del torneo y esto no me lo van a decir. André Pierre Guignac, desde que llegó a México, ha sido el mejor jugador del fútbol mexicano. Sí. Y este torneo lo volvió a corroborar, ¿no? Es campeón goleador con 14 goles, jugó 16 partidos. O sea, viene una racha muy buena de goles. Tigres está jugando su mejor fútbol de lo que ha jugado en todo el torneo. Y Pumas, pues, no es una... Sí, clasificó tercero. Es un gran torneo regular para los de David Patiño, pero creo que se quedan cortos con Tigres. No saben ganar en casa, solo dos triunfos en CEU. Tuvieron un muy buen partido en el torneo regular, 3-3 en CEU. Pero me parece que a Pumas no le alcanza la experiencia de Tuca Ferretti y de todos sus jugadores. Es suficiente para derrotar a Pumas en esta serie. Entonces yo me voy con Tigres. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. Tigres llega súper despierto a esta liguilla, aunque entra de sexto. Hemos visto en los últimos torneos que el conjunto de Tigres en la liguilla es otro, son una fiera. La verdad, son imparables. Yo me quedo, sin duda alguna, con una victoria contundente del conjunto de Tigres. Tigres avanza a la siguiente ronda y pues echa al conjunto de Pumas a pesar de la buena temporada que tuvo. Estoy 100% de acuerdo con ustedes dos. Y de paso, Pumas tiene una complicación que bueno, que cierra en el volcán. No, no, es el volcán el jueves y en CEU. Entonces no ha sido una complicación, cierra en su casa. No gana en su casa. La complicación, yo pensé que era que cerraran el volcán. Imagínate, cierran en CEU donde no han podido ganar todo el torneo. Hasta peor la complicación. Pero no, es una serie muy complicada para Pumas. Y aparte, aunque Pumas, fíjate, pudo ganar bastantes juegos como visitante, pero contra los peores. Atlas, contra Tijuana, no, Veracruz. Una de las peores canchas para visitar en el fútbol mexicano es a Tigres. Y que te toque, o sea, excelente la temporada que ha tenido Pumas, gran trabajo David Patiño. Pero hasta aquí llegaron, señores. Todos Tigres. Tigres, Tigres, Tigres. Sí, claro, Tigres. Ahí está. Bueno, ahí lo tienen, señores. Nos vemos en las semifinales. Para ver más videos como este, suscríbanse a nuestro canal. Ahí pueden ver el resto de nuestras predicciones. Siempre nos esperamos acá en VamosDeportes.com 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 VamosDeportes.com